Este muchacho tiene 50 años de carrera artística. Es compositor. Productor. Director. Es un genio de la música. Es paisa y muchos no creerían porque ha conquistado los oídos más costeños de los costeños. Y si le decimos el nombre de pila, muchos no van a saber que se trata de Julio Ernesto Estrada, el conocido, el único, ¡Fruco! ¡Maestro! Maestro, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, feliz acá en Bravísimo con ustedes, con la compañía. Este domingo especial transmitiendo para toda la amable teleaudiencia. Bueno, y aquí estoy listo para lo que venga. Es un día de eminencias, ¿no? 50 años de carrera artística, ¿quién logra eso? ¿Cómo comenzó todo esto? En los corraleros de Majagüal. Eso iba a decir yo. Yo me acuerdo del maestro Fruco y me tengo que ir de una vez a esos inicios, pero ya con los corraleros. Bueno, con los corraleros de Majagüal tuve la oportunidad de ser el baterista a los 14 años. Con la mejor orquesta del país. ¿Qué tal? Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, Eliseo Herrera, Chico Germantes, Calisto Ochoa. ¿Cuándo llegan las horas? ¿Lisandro Mesa? Sí, claro. Me parecía aterrada por una cosa, porque Fruco tiene mucho sabor y no estamos hablando de la salsa de tomate, que es de donde nace su apodo. ¿Ah, fue por eso que le pusieron Fruco? Sí. ¿Cómo que te parecías a alguien, no? Elisandro Mesa vio por allá en un edificio el primer aviso de neón en Medellín, en el Hotel Notibara. Amadí, perdón, azul y rojo. La imagen de Fruco de la fábrica de conservas. Y entonces dijeron, igualito a ese muchachito de los estudios. Pero bueno, estamos hablando del sabor, de otro tipo de sabor. Y yo me quedo aterrada porque ni la mamá ni el papá saben de música. Prácticamente fue un tío que era ingeniero de sonido que lo metió a los 13 años en este mundo de la música. Sí, sí. Primeramente mi bisabuelo vino de Cuba, de Santiago de Cuba, a hacer obras como el Túnel de la Quiebra, el Ferrocarril y también Puerto Colombia. Entonces él tuvo a mi abuelo que fue director del Liceo Antioqueño, profesor de música y director de la Boscatía, la radio. Mis tíos más adelante seguirían sus pasos y hay uno que es compositor de... En una cantina la encontré, en una cantina la perdí. Y ahora voy de cantina en cantina, buscando a la ingrata que me abandonó. ¿Un tío suyo, compositor de la canción? Un tío mío, Jaime Rincón. Y también los pioneros de la ingeniería de sonido. Entonces un día no me aceptaron más en el colegio por la mano fuerte. Era como Pelionín. Ah, sí, sí, le decían mano de piedra. Mano de piedra está... Rúñeme, mamá. Entonces me llevaron a trabajar a la disco de Fuentes y conocí el 5 de febrero de 1965, el pionero de la música tropical colombiana, don Antonio Fuentes. En cada calle, en cada casa, en cada sala hay un disco amarillo del sello Fuentes. Cómo me compongo yo en el día de hoy, cómo me compongo yo en el día de mañana. Cómo me compongo yo en el día de hoy, cómo me compongo yo en el de mañana. Cómo me compongo yo en el día de mañana. Quedé bravísimo enseguida. Pero usted fue el que fue un timbal, prácticamente el que hizo conexión directa con el duro de Disco Fuentes. Claro, entonces en los discos, en Disco Fuentes yo era el utilero, ponga el micrófono allí, póngalo allá, bájelo, súbalo, escriba el título de la canción, el compositor, el tiempo. No podía pasar de 3.45 la canción y entonces yo me fui relacionando con todas esas estrellas ahí a los 14 años y en el estudio fabriqué un golpecito. Un día Don Antonio dijo, nos tienen abordados todos los venezolanos, las villas, los melódicos, todo, no tenemos sino música venezolana, entonces le cambiamos el ritmo a los corraleros de Mahaguala. Y ahí fue cuando con un golpecito. Como decía esa clave, esa primera clave que conquistó ese oído. Ah, era una salsa. ¡Uy, la burrita! Es un clásico. La reina. No. Fue la reina. La grabaron hasta en Francia. Dios mío, pero entonces nacía como otra manera de hacer la música tropical, otro modo rítmico. Ahí tienes el ritmo. Espírala. Se sumó un poquito como era, como era, porque eso es bien particular, ¿eh? Subámoslo un poquito. A la burrita. A la que traía, a la que traía. DJ Ossi. Vamos, vamos. Vamos. DJ Bache. Pero, 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 eso fue importante, ese cambio. Ahí está. Miren esto. La gente inmediatamente desconectó. Aquí pasó algo diferente en la música de Colombia. Claro que sí. El bajo iba por otro lado. El bajo electrónico. Y el golpe de brujo atrás. ¡Caca, caca, 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 caca! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo baila Bogotá? ¡Que me bailo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Y recoge el sillón y ponselo a la burrita. Ponselo a la burrita. Ponselo a la burrita. Coge tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita. Mételo en su vainita. Abajo una fórmula perfecta porque era pregunta, respuesta, era canto y el público participaba. Claro que sí. Y la reina de reinas, la burrita, María Casquitos. Y además, el primer amor de muchos. El primer hit del maestro Fruco fue A la memoria del muerto. Esa fue la primera canción que fue. Sí. Pero antes de eso, antes de eso, Sandrita, el barro. Pero eso ya era en Fruco. Bueno, qué restaurante. Bueno, y luego me vieron con Jorge Barón y con todas esas giras. Y ya enviaban a sus hijas con dulcecitos y con cariñitos. Vaya, anda, llévale a Don Fruco. Háceme, háceme favor. Bueno, te cambia la vida en Nueva York. ¿Ves ese sonido del timbal de Tito Puente? ¿Y qué pasa en esa cabeza creativa? Entonces fui armando no solamente con Tito Puente, No Is She Right, Bobby Cruz. ¡Guau, qué común! También Héctor Lavoe con Willy Colón. La orquesta de Ray Barreto, donde hacía coro Rubén Blades con Tito Gómez. Imagínate. Cantaba Alberto Santiago. Y entonces para mí eso fue una maestría al lado mío. Y yo competía porque los corraleros no eran menos importantes. Era una orquesta, es, una orquesta que sigue en el corazón de toda el alma latinoamericana, en Venezuela principalmente. Y ahora sí, Sandrita, lo que decía. Ya, y nos metemos en Fruco y ya empiezan a pasar muchas cosas. Empiezan a pasar muchas cosas y yo quiero darles a ustedes unos datos que nos van a dejar aterrados. A ver, a ver. Más de 800 discos, más de 8000 canciones. Este hombre ha viajado por absolutamente todo el mundo y tiene más de 77 pasaportes, todos chica, 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 chica. Eso nos hace un resumen de lo que viene. Pero decía Sandrita, primer éxito ya con Fruco y sus tesos, a la memoria del muerto. A la memoria del muerto. ¿Qué es esto? ¿Piper Pimienta en la voz? Piper Pimienta. ¿Dónde conociste a ese muchacho? ¿Dónde lo viste? Por allá, mirá, ¿oís? ¿Dónde lo viste? En Guachilé, en Candelaria. Este mulato es el mío. Ven, vení cantar. Sí, señor. El hombre parecía mucho a Sammy... ¿Davis? Sí. ¿Sammy Davis? Ah, Sammy Davis. Y entonces era la versión colombiana. Y yo cuando lo vi, esa alegría. Venga, va acá. El hombre decía, atiza. Y los demás le respondían, ataja, bailando. Y entonces dije, este es el hombre para rehacer el primer éxito de la música salsa colombiana, porque somos los pioneros de un movimiento que no sé, inesperado. Antes se bailaba mucho el pasodoble y entonces en las orquestas el pianista era novio del trompetista. Por eso son tan exagerados. Entonces después vino la salsa, que es un ritmo para todos los estratos y que precisamente el estrato uno fue contagiando y hasta el estrato seis llegó a bailar, porque no resistía ese ritmo tan bonito que es nuestro. Razones, dice el señor ganador del premio Nobel de Cuba, Alejo Carpentier. La música en Cuba y cómo se distribuyó y cómo nosotros la podíamos disfrutar. Y cómo el Valle del Cauca a través de Buenaventura fue recibiendo toda esa información. Son clasiquistas, saben de toda salsa y lo mismo que en la Costa Norte. Entonces nos fuimos llenando de datos para sacar un ritmo de salsa con características y personalidad. Lo hizo Venezuela con Oscar de León, lo hizo Panamá con Rubén Vladez, lo hizo Fruco y sus tesos con Joey Arroyoga y Wilson Sabor. ¿Escucha esos coros? Era un coro muy especial. Es que... Es el sonido nuestro. El folclor tropical nacional es increíble, es increíble. Estamos con un genio de la música y tenemos que sacarle todo el jugo a ese Fruco. Tengo que sacarle todo el jugo a ese Fruco. Va a salsa. Si tengo el nivel de salsa en 82, ¿qué más fruto me van a sacar?